El avance en las obras, en el caso de... Hoy es viernes, siempre vamos a hacer el reporte de esta semana. Estamos haciendo la revisión con el director del IMP, el director de proyectos de Pemex, todos los ingenieros que nos están ayudando. Buen reporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.